El reino de Jairo, cuenta la nieve, se oyen los ecos de los cuentos de valor y heroísmo, de un héroe que luchó por preservar la paz y la prosperidad, en un reino cobernado por una princesa sabia y noble, la princesa Zemba. Pero un día, la oscuridad acabó. Así, este fue el inicio que estomacó en el grupo de partida de la aventura del héroe que buscaría la más nación, que buscaría la más nación. Esquivó muchos peligros, viajó por un lugar de sinóspito, y al final, llegó a su meta. Así, llegó el momento. La batalla se acercaba. Link tuvo que depender del reino de Jairo y de la princesa. Así, link, utilizando el poder de Jairo, la escuadra que desvanece al mal, libró la batalla contra el rey de la oscuridad y salgó a Cérez. Y así, el valor de Diego, la sabiduría de la princesa, y el poder combinado de ambos, guiaron la prensa de Jairo, a una era de paz y prosperidad. ¡Spring!